El sonido de su andar me resulta familiar. Cada paso que da es más corto cada día. Sus ojos cristalinos se ven tristes y decaídos. Nadie entra en la habitación, ni le pregunta cómo está. Vemos una pareja feliz, riéndose a carcajadas. El motivo de su felicidad es un niño que les acompaña. El cielo está despejado y el sol ilumina su mirada. Tal vez sea yo quien deba darle los buenos días. No sé muy bien por qué está aquí, pero abriré las cortinas de la habitación y la cura de hoy será una dosis de mi música favorita. Conecto mi móvil con el altavoz y nos inunda una grata melodía que hace que despierte una lejera sonrisa.